...sobre este jurado que se ha pintado en 1935, es sobre la historia de México. Gracias. 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 el primer ministro Trudeau y como ya lo mencioné, somos pueblos, pasiones, hermanas, que estamos muy cerca, pertenecemos a América del Norte y tenemos muchas cosas en común. Y lo más importante, una muy buena relación de cooperación y de amistad. Gracias. We are very happy to meet with the Prime Minister today. We are, like I said, sister nations. We are both countries that belong to North America and we are countries that collaborate and cooperate. Thank you. Je veux souligner en particulier le leadership du Mexique en matière d'affaires autochtones, de partenariats sur les femmes, des alignements que nous avons sur bien des enjeux. C'est un grand plaisir de s'asseoir et de m'asseoir avec le président du Mexique pour parler de toutes les choses qu'on va pouvoir accomplir ensemble entre amis nord-américains. Es un placer para mí tener la oportunidad en el día de hoy de hablar de todos los temas que tenemos en común, como son los pueblos indígenas, el liderazgo de las mujeres y el hecho de que somos grandes aliados. Es un placer para mí tener la oportunidad de sentarme en el día de hoy para charlar con el presidente de México y tratar todos los temas que tenemos en común. Será un placer hablar con él a lo largo de esta sesión. Un saludo. Un saludo a nuestros pueblos. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.